En la segunda hora de Crónica Matiná, nos vamos con el móvil en vivo, Andrés. Noticias de último momento, estamos en el móvil en vivo con Sergio Antoniassi. Estamos con vos, Sergio. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina Rodríguez Peña. En la cuadra que va del 1700 al 2000, porque están las vías acá, por eso es una cuadra tan larga con tanta numeración. Con la cámara de Santiago Villarueva y la técnica de Horacio y Franco, les vamos a mostrar, fíjense, acá hay una, ¿no? Pero para allá hay una, dos, tres más. Las puertas abiertas de los medidores de gas. ¿Qué está pasando aquí? Que ahora, en Alta Córdoba y en otros barrios de Córdoba, además de robar los medidores de agua, que abren acá y te sacan el medidor de agua y te cortan el agua, además de robarte los medidores de agua, denuncia que se viene haciendo hace varias semanas en esta zona de Córdoba y en otros barrios, te roban el medidor de gas. O mejor dicho, te roban algunos cañitos del medidor de gas. Sobre todo, este caño, para vender el metal. Vamos a acercarnos, porque está trabajando la gente de EcoGas, aquí en el lugar, para conocer algún detalle. Es muy fuerte el olor a gas, por eso parece que me ahogo en algún momento. Ha habido una pérdida de gas importante. Buen día, ¿usted es vecino de aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué le pasó? ¿Le robaron qué? A mí me robaron el caño este que está por instalar ahora el señor de Córdoba. A diferencia del lado que movieron el medidor y eso generó que perdiera gas. Fíjense, está trabajando la gente de EcoGas. Le han robado un cañito. ¿De qué material es ese caño? De cobre. Ah, es de cobre. Bien. Ese es el metal. Hola, buen día. Sí, a nosotros nos robaron hace 10 días, en el otro local. Y bueno, exactamente lo mismo. Ha sido un caño, 6 de la mañana, se llevaron toda la cuadra, aparentemente. Dice que lo venden por 2.500 pesos el kilo, de ese tipo de material. Hacen falta 15 cañitos de esos para llegar al kilo. O sea, 15 cañitos de ellos para llegar al kilo. Pero claro, ¿qué pasa? Ha tenido que intervenir la gente de EcoGas, porque acá se genera, cuando sacan ese caño, una pérdida. Lo vamos a molestar aquí. ¿De dónde a dónde va el caño? Buen día. Te pido disculpas, pero no puedo hablar. Bueno, está bien. Respetamos. Además, está trabajando. Es una tarea que tienen que hacer. ¿De dónde a dónde va el caño? La salida de gas, ¿no es cierto? De la red de EcoGas hacia el regulador. ¿Bien? O sea, en este caso, bueno, se pudo cerrar la válvula. En el otro domicilio, no. Por eso es que se tuvo que llamar a bombero, ¿no? Y cortan la cuadra. La inseguridad ya no tiene límites. Sí, es complicado a veces. Hay días que es complicado. Acá es normal el rebato de celulares. Acá al lado hay un complejo de fútbol que traen muchos niños y muchas mamás vienen con los celulares en el bolsillo trasero de los cintos y más de una vez ha habido un arrebato y, bueno, es inmediato el meterse allí al sector y no se puede hacer nada. La gente preocupada. Vamos a recorrer un poco esta cuadra para mostrarles que está la gente de la división bomberos y también está la policía de la provincia. Otro medidor violentado. Ahí ya cambiaron el caño. Aquí ya están trabajando en el relevamiento. Son varios los medidores de gas que han sido violentados para robar el caño de cobre. Nosotros les estamos mostrando lo que hasta un momento atrás era un corte total. Estaba cortado esta calle. Aquí, por ejemplo, también han estado trabajando. Fíjense ustedes en este otro medidor. Aquí falta el caño. Pero se han cerrado las válvulas para que no salga más gas. No sabemos en realidad cuántos han sido. Aquí vamos a ingresar en este lugar, en este local. Aquí están trabajando. No hay nadie en este momento. Vamos a asomarnos a este operativo en el que se está trabajando con bomberos, con la policía. Perdón, buen día. ¿Están haciendo un operativo, comisario, por robo de medidores o de caños de los medidores? Hasta ahora hemos constatado únicamente son los chicotes de bronce que tienen los medidores. Lo que se contrató y un par de daños en algunos domicilios. ¿La pérdida de gas? La pérdida de gas por el momento está controlada. Bomberos ya se ha ocupado de lograr cerrar cada uno de los medidores que estaban dañados. Comisario, sabemos que hay robo de medidores de agua también en una zona complicada esta, ¿no? Tenemos cerca una villa de emergencia. Es complicada, tenemos permanente patropellaje. Estamos trabajando en este momento con lo que son las cámaras de vigilancia como para dar con el autor. Bueno, ya está controlada la pérdida de gas y están liberados el tránsito. Exactamente. Ya prontamente, ya Bomberos controló lo que son las pérdidas. Bueno, como usted ve, el tránsito está normalizado. Comisario Allende, gracias. No, por favor. El comisario Federico Allende, gentilmente, Bomberos ya se está replegando la unidad que ha trabajado aquí en el lugar. La inseguridad. Otro hecho más. Ahora también te roban el caño que va de la distribución de la red domiciliaria de gas natural a tu medidor, al regulador en realidad. Hacen falta una cantidad importante de esos caños que son muy liberados para llegar al kilo que te lo venden aproximadamente a 2.500 pesos. Si ustedes ven caños como estos, antes que los reduzcan y que los derritan con calor, pero si los ven así a los caños, no los compren. No se los compren a cualquiera. Porque posiblemente, casi con seguridad, sean robados. Delincuente que vende los caños y si alguien le roba a un delincuente está fomentando esta inseguridad. Barrio Alta Córdoba, liberada totalmente la Rodríguez Peña al 1.700 al 2.000, la zona de las vías, peligrosa. Ahora también te roban los medidores. Por lo menos, cuatro violentaron aquí. Volvemos con ustedes. Excelente. Información de último momento de Sergio Antoniassi, exclusivo de Crónica Matinal, lo que está pasando en Alta Córdoba. Sí, excelente. El informe de nuestro compañero Sergio Antoniassi recorriendo las calles de la ciudad de Córdoba.